El amor que es para siempre es el amor de madre, ¿vale? Tu mamá No sé cuántas madres hay aquí Alguna habrá, ¿no? Alguna perdida por ahí, ¿no? Levanté una Hay otra, por ahí Pero tú pocas, ¿no? Levanta la mano a las madres, ¿no? Las madres Está mi primo levantando la mano Pues está tranquilo Pues evidentemente se la dedico a mi madre Y también a todas las madres que les voy a vivir No has dejado todo por hacerme un nombre Yo me fui para el centro sin perder el norte Tú tan preocupada como, por favor, no corras con el coche Yo quiero volver a hacer a casa un frío Quiero que recuerdes todas mis manías Y que con un beso matas a ese monstruo malo que venía Tengo tanto amor que no me cae adentro Se te fue la mano con el diseño Aprendí a querer gracias a tu talento Y no voy a perder más el tiempo Soltaste mi mano y me dejaste ver Que lo deje de ver es mentira Que cuando te vas y no quieres volver Ser pequeño toda la vida Cógeme la mano, vamos a jugar Devuélveme a curar las heridas Yo te doy las gracias por dejarme ser Ser pequeño toda la vida Ser pequeño toda la vida Soy un libro abierto, tu mejor relato Soy lo que escribiste y lo dejaste ver Y habré hecho de menos escuchar tu voz Llamándome de él Y tengo tanto amor que no me cabe adentro Si te fue la mano con el diseño Aprendí a querer gracias a tu talento Y no voy a perder más el tiempo Soltaste mi mano y me dejaste ver Que lo deje de ver es mentira Que cuando te vas solo quieres volver Ser pequeño toda la vida Cógeme la mano, vamos a jugar Devuélveme a curar las heridas Yo te doy las gracias por dejarme ser Ser pequeño toda la vida Ser pequeño toda la vida Soltaste mi mano y me dejaste ver Que lo de crecer es mentira Que cuando te vas solo quieres volver Ser pequeño toda la vida Cógeme la mano, vamos a jugar Vuelveme a curar las heridas Yo te doy las gracias por dejarme ser Ser pequeño toda la vida Dale Ser pequeño toda la vida Ser pequeño toda la vida Ser pequeño toda la vida